Estos medios de micrófono a un gran amigo, a mi ingeniero de grabación que aquí grabé mi primer CD en Ixtlahuacán, Búfalos Récord Internacional, representándolo el ingeniero de grabación y dirección del señor Rafael Romero, que con toda conformidad digo yo de todo corazón que hicimos nuestro primer sencillo, ya está a la venta el CD, ya que trae todos los éxitos de Quinetes en parte de Ángeles Negros y varios por ahí melodías, composiciones también del servidor, ya que muy pronto estaremos otra vez allá por Portland, Oregon, trabajando como todos unos esclavos de la música. Bueno, seguimos con la música para ustedes, también un saludo muy afectuoso para mi esposa, que está sentada por allá junto con mi hija Ana, a gusto viendo esto que se está llevando a cabo, este gran y bonito evento. Bueno, pues nos vamos con esta, un éxito a nivel internacional, con mis excompañeros también de Guadalajara, Los Quinetes. En la música y en vivo y a todo color para ustedes, el grupo Aquellos. Gracias. 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 Música Gracias a todos, aquí están los ellos.